¡Cómo! Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte y no claudicar. Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte, fuerte. ¡Cómo! Punta de lanza, ala de cañón. Energía de la verdadera revolución que no es política partidista y no acepta los caminos militaristas. Ni dogma, ni patria, ni mafia, ni religión. Solo comprensión para desenredar a este absurdo Babilón. ¡Este absurdo Babilón! A más vueltas sobre estas hermosas tierras, más se desenreda la idea en mi cabeza, más, 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 más comprendo la naturaleza, más, 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 más la amo, más. Quiero protegerla, es una conexión tan íntima y poderosa. Nace de la conciencia de que somos una sola cosa, solo alguien enfermo se atreve a no respetarla. Muestra desequilibrio, ¿quién no sabe amarla? Más, siento esta conexión, mi alma pasa el tiempo, como si mi cuerpo de la tierra fuera el mismo cuerpo. Me causa desesperación, ver cómo la mutilan, ver cómo el hombre al mismo hombre es alcaniquila. Esta es la rutina de la que llaman humana civilización. Puro egoísmo cero, vocación de amor. Tampoco conocimiento, no cuento en el último siglo, miles de insectos y vegetales que sostenían el equilibrio. Estupidez tan profunda creo que nunca se había visto. Como hipocresía tendrán el cómic que no usara político a la fe de Cristo. Para pedir el diezmo, el impuesto, invertir en las empresas que envenenan nuestro cuerpo, que a la tierra la esconderan. Ahora sí que estamos bien avanzados en la era moderna y además de ser de las ciudades meros esclavos. Somos ratas de un laboratorio que nosotros mismos pagamos. Si la verdad es que ponen flujo en el agua y por eso no reaccionamos. Iglesia Apostólica Romana antes tenía un título. Hoy son la mega empresa que tiene de conglomerados económicos. Siguiendo un plan anacrónico de dominación hegemónico. Generando guerra con cálculo astronómico. Se está perdido el humano girando el círculo con su vicio. Siguiendo el gravadominado en el inconsciente colectivo. Desde la época que llegaron doctores e ingenieros desde las estrellas. Diciendo que eran dioses a los despistados que llamaron santos y profetas. Les entregaron la fruta prohibida de la ciencia del bien y el mal. Y bien sabían que no era un buen momento pues no había un crecimiento intelectual de lo espiritual. El bien quedó muy poco pero no fue increíblemente bien desarrollando el mal. El ser humano es tan estúpido que me da vergüenza leer mi piel. Y ver lo que es normal, sí, lo que es normal. Fácil un dogma, domina un pueblo. Paga un ejército, crea un imperio. Es como un juego de domino. Por cada ficha es una nueva mentira que no vendieron. Fácil un dogma, domina un pueblo. Paga un ejército, crea un imperio. Es como un juego de domino. Por cada ficha es una nueva mentira. ¿Cómo? Llegó el momento de empezar a actuar. Hay que ponerse fuerte y no claudicar Digo el momento de empezar a actuar Hay que ponerse fuerte, fuerte Como punta de lanza, bala de cañón Energía de la verdadera revolución Que no es política, partidista Y no acepta los caminos, militarista Ni dogma, ni patria, ni mafia, ni religión Solo comprensión para desenredar a este absurdo Babilón A este absurdo Babilón Vivo en Radio Semilla, Rodillón en sí Un saludo para toda la gente que está escuchando Del otro lado, loco Muchas gracias, Che Hasta la noche que viene Buenas noches